En planes de registro y control, las autoridades de policía lograron la captura de un joven de 18 años conocido con el alias de Juan, a quien se le halló en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38 y cartuchos para la misma. La captura se logró en el barrio La Floresta, en una rápida acción por parte de los uniformados. Logran la captura de una persona, un joven de 18 años, donde se le incauta un revólver calibre 38 con seis cartuchos para el mismo. Este sujeto conocido con el alias de Juan ya fue puesto a disposición de la autoridad competente. Las autoridades resaltan su compromiso y labor para garantizar la seguridad y tranquilidad de los barranqueños.